Porque algo que siempre yo lo recalcamos, dude, es de que siempre aprendemos algo como docentes. He tenido aquí compas que son maestros en prepa, pero nada que ver en deporte, ¿no? Unos son en psicología, otros, pero toda persona que es docente o que está entrenando o practicando con alumnos, siempre aprendes de ellos, como que diario aprendes algo de ellas o ellos, a ti te tocó ambos. Ahorita platicaremos de eso porque en alguna ocasión también ahí junto con un compa me dice, hey, güey, ocupo a alguien que me haga el paro aquí con un equipo de flag ahí en el covache de la vía rápida. Pero era de mujeres y al estar entrenando muchos años con hombres, pero esta época que me tocó con mujeres, de repente me di cuenta de lo que hemos visto con el pasar de los años, ¿no? Cómo de repente ahora decide que juegas como morra, juegas como niña, ya es como dices, oye, pues te juegas bien cabrón, güey, porque ya vemos cómo todas las mujeres en el fútbol y cómo se la pateas y la pateas y no se caen, güey, no se caen y están pelea y pelea, lo vemos, lo que vamos a ver en skateboarding, las niñas que ahora ya participaron en las olimpiadas, las edades con las que... Pero, ¿qué has aprendido tú en esta parte de entrenador? Porque de repente tuviste esta experiencia y dices, no manches, recorriste todo esto desde la primaria jugando, pero cuando estás del otro lado del sideline, como quien dice, como por ahí decimos, ves muy diferentes las cosas, ¿no? ¿Qué ha sido lo que más has aprendido tú de entrenador? A ser tranquilo, mis primeros años de entrenador era muy prendido, muy agresivo, muy prendido, muy gritón, el coach me decía que, oye, ya no estás jugando, tienes que aprender a tranquilizarte, tú ya estás fuera del campo, ya no estás ahí adentro, tienes que ser tranquilo porque el equipo ocupa estar tranquilo, cosas así. Y es una de las cosas, ¿qué más he aprendido? Gracias a Dios he sido coach desde los 18 años, entonces he sido coach y jugador al mismo tiempo y te sirve muchísimo, pues porque aprendes de los errores de tus jugadores de uno mismo y cómo los corriges, entonces vas aplicando todo eso en el campo, tú no quieres hacer esos mismos errores porque hasta un simple error de un niño de 8, 10 años, lo puede hacer un jugador de 21 años en liga mayor, ¿me explico? No somos perfectos, nadie es perfecto, entonces vas aprendiendo, creo que, cómo no hacer esas cosas que tú estás enseñando, que a ti te enseñaron el coach pasado, pero a lo mejor nunca te pasó esa situación y le estás enseñando a ese chavo algo que nunca te ha captado, que esa situación en realidad no te ha pasado, pero en algún momento te llega a pasar esa situación y tienes que estar listo para esas cosas. Entonces, esas cositas creo que ayudan mucho. Este, la lectura también de afuera, pues se ve muy diferente, ver cómo los jugadores caen, la defensa cae hacia atrás o los tells, los tips que te da la defensa, pues también se ven desde afuera, este, un poco más que de estar allá dentro del receptor. Este, pues todas esas cositas creo que, creo que, ajá, o sea, eso es lo que más me ha dejado, creo ser coach y jugador, como que trato de no hacer los errores que yo mismo le enseño a mis estudiantes. Sí, era, híjole, era para mí bien difícil de que, a ver, profe, usted hágalo, y de repente, híjole, no soy muy bueno para tirar, pero pues bueno, tengo que rifarlo aquí con los morros, porque si de repente cometo un error, pues no, como docente y como entrenador, y tener esa paciencia y tranquilidad, ¿no?, que también uno va desarrollando, porque, y pues tú, tú me, te consta, ¿no?, que de repente también tenemos que estar al pendiente de los jugadores, no solamente dentro, sino que fuera de la cancha, ¿no?, porque si está mal fuera de la cancha, de repente podemos hasta leer eso, ¿no?, de que, y esto anda medio down y como que no me va a trabajar bien. ¿Cómo has manejado tú eso? Porque yo tuve ese debate en la carrera de director técnico ahí con, pues, con el director deportivo, ¿no?, porque por ahí me dijeron que ya no está el palo, pero el palo, pero no sé, pero le dije, a ver, Nacho, ¿qué onda?, debe de haber una línea entre coach y entrenador, porque de repente a mí, yo me acuerdo de entrenadores, y me voy a ir atrás a los noventas, el ojitos mesa, o algunos entrenadores, directores técnicos, que tú luego, luego te das cuenta que ellos no tenían mucho contacto con el jugador, pero como estrategas y tácticos, puta mal, son buenísimos, ¿no?, pero de repente hay estos otros técnicos que no son muy buenos tácticamente, pero que son súper cercanos con los jugadores, ¿no? Yo siempre fui de aquí, y yo la neta, yo prefiero ser muy cercano a mi jugador, porque ocupo saber cómo está afuera, en la escuela, con la novia, con los papás. ¿Tú cómo has manejado eso? ¿Se debe de pintar esa línea, o sí podemos ser como, no compas, pero que exista esa confianza, ¿no?, porque también de repente ocupamos que eso exista por el del jugador con el entrenador. Sí, sí, este, claro, este, creo que un, cada coach decide eso, si quieres ser solo coach de campo, o coach, este, coach buena onda, un coach al que siempre, que siempre, pues que siempre te vas a acordar de él, por eso mismo, porque, pues, estás muy en las vidas de los chavos, te preocupas, este, de la escuela, de que estén bien con su novia, este, que estén bien con la familia, que estén bien hasta en el trabajo, que todo debe de estar medio bien, porque, pues, no quieres todo ese estrés durante, durante, estás, durante estás en el entrenamiento o jugando, es, es muy, es muy pesado tener tu vida personal encima de ti mientras estás haciendo un deporte, no, 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 más sudabricano, creo que cualquier deporte, este, pero, sí, este, a mí me gusta ser de los entrenadores que, pues, que les llega, sí, que son buena onda, que lo que ocupe el entrenador, lo que ocupe el jugador, este, pues, trato de dárselo, este, en lo que pueda, verdad, este, pero hay otros entrenadores que les gusta nomás ser entrenadores en el campo y ser un poco más, más serios, este, más, más serios, sí, más, más, este, pues, así, más serios, no sé. Sí, porque, sí, de repente, yo lo, yo siempre, muchos, fíjate, que yo creo que el 80% de la clase o del salón dijeron, no, 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 tú no puedes ser amigo del jugador, tiene que haber respeto, tiene, y, pues, lo puede haber, ¿no? Puedes tener esta, esta dualidad de, de que, pues, por ahí, pues, el Herrera, ¿no? Cómo te lleva de a groserías o de, ay, güey, así, luego lo escuchas, y otros técnicos que, pues, no, no te manejan eso, ¿no? O el Tuca, el Tuca, que está, pues, se equipa y se pone los tacos y se pone a practicar ahí con el equipo, ¿no? Y otros que nada más están ahí afuera con la tablita, ¿no? Entonces, es una dualidad. Oye, por cierto, ahorita que estoy viendo todas estas imágenes de estos equipos, en una ocasión estaba hablando con, con un, pues, en una reunión familiar con Yuri, uno de los amigos de la familia me dice, ah, no, sí, estoy jugando flag, mi hija también juega flag, y me empezó a platicar y le dije, ahora, a lo mejor te has topado con mi primo, le digo, y me dice, neta, ¿dónde juega? Le digo, la verdad, no sé, pero, pues, Luis Araujo, me dice, no, mames, no, luego, luego me dijo, no, 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 ese equipo, no, no manches, ese equipo, no le ganamos, güey, no, 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 este, porque primero me dijo, no, sí, le hemos ganado, la, 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 pero cuando, o yo, escuchó tu nombre y se acordó de este equipo, dijo, no manches, no les ganamos, ¿cómo, cómo les ha ido? ¿Cuántos han ganado? A ver, platícanos de este equipo de, bueno, no sé si es este, ¿no? Pero, este, cuando escuchó tu apellido y el equipo dijo, no, no manches, esos vatos están canijos. Este, pues, no sé, este, es que juega... Fue aquí en Tijuana, sí, fue aquí en Tijuana. Este, hay, pues, es que hay muchas ligas aquí en Tijuana, creo que hay cuatro ligas de tocho, y, pues, hay varias modalidades, te das de cuenta que, pues, uno, como hombre juega varonil y el mixto, entonces, son dos categorías en cuatro ligas, entonces, estás en ocho equipos, te das de cuenta, este, si es que juegas todas las ligas, ¿verdad? O sea, entonces, no siempre es el mismo equipo, pero, pues, sí trato de mantener un poco de la misma gente, aunque en varias categorías o ligas, pues, sí estamos bien desperramados, desperramados, pero, pues, siempre trato de estar con gente que también la arma, y, pues, eso me hace muy bueno a mí. Este, yo no, la verdad, a veces me quedo impresionado como yo nomás tiro la pelota y mis compañeros brincan, en la cacha, se entra en una marometa y no sé qué, y, digo, ¿cómo hacen esas cosas? Este, pero, pues, campeonatos hemos ganado, pues, muchísimos, o sea, desde que, pues, empezamos a jugar bien flag aquí en Tijuana en el 2014, creo, pues, ya van siete años que, que ganamos varios campeonatos, y también he perdido muchos, obviamente, este, y también he quedado en semifinales, que es raro, de hecho, casi en muchas de las ligas, en casi todas las categorías, estamos en la final, gracias a Dios, pero, pues, a lo mejor por eso, pues, se acuerdan de nosotros, porque, pues, siempre estamos en la final.